Tu figura sublime a quien me encantaría El mundo se hace tuyo solo cuando caminas Y esa voz tan linda que a tu ángel robaría Y yo quiero robarte toda Porque tu me robaste el alma Y solo con una mirada y no se que me daba Me convirtió en ilusión, me creyendo en yo tuyo Pero no tengo nada, nada, pero no tengo nada No me gusta, no es ni un tipo, no lo quiero Pero voy a hacerme loco, no me importa Yo sé que sin tiempo cambiaré la historia Y verás en mí lo que el mundo no me ha dejado ver Por su vanidad, voy detrás de ti Hombre por montón, pero solo yo miro más allá Más allá Más allá Más allá Más allá Más allá Más allá